Hola buenas, estamos en Civilization 5, Civilización, y hoy toca explorar la zona superior tal como nos quedamos el otro día. Y nada más, a ver Guillermín de Naranja, que elige, que pasa hoy, que pasa hoy Guillermo, cuéntanos, tell me, tell me. Nada más, mira, acaba de acabar, acaba de terminar la mina, si no me equivoco, vamos a ver, pues sí, la mina ha terminado, así que mira, os recomiendo construir una granja aquí, pues, vamos a la granja, claro que sí. Aunque, ahora que lo pienso, Amsterdam podría ampliarse un poco, ok, un poquito, solo un poco, por ejemplo, por aquí, se podría ampliar, luego, por aquí, por aquí, y por aquí. Que, que os parece Amsterdam, ¿no? Amsterdam. Y ahora que todo está ya en su sitio, los trabajos es más su bola, estos deberían estaros quietos. Están alerta, vamos alerta, va. ¡Vámonos! Estos ya les he dicho para donde tienen que ir. ¡Adiós! Campamento bárbaro. Vale, me gusta. Vale. Y vamos a ello. Bárbaros han vuelto, is back. Londres, está creciendo Londres, no me gusta que crezcan más que yo, jaja. No me gusta aquí, una granja, pues una granja. ¿Hacemos una granja? Pues una granja, total, por hacer algo. Tampoco... Vamos allá. ¿Qué teníamos en mente ya? Es que ni me acuerdo ya, eh. La investigación era la caza con trampas, cierto, 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 cierto. Vale. Vale. Pues... Los arqueros aquí. Y vosotros ir tirando para acá. A ver, poco a poco, lentamente. Con calma, eh. Despacito y con buena letra. Estamos aquí en un super archipiélago. Pipiélago. Pero bueno. Seguimos. El arquero. Atacamos ya. ¡Hostia! Venga, atacamos a distancia. ¡Piu! 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 No es por nada. Pero bueno. Vamos a ver qué sigue, qué sigue. Turno de bárbaros. ¡Eh! ¡Quietos, eh! ¡Quietos que os reviento! Si así. A reventarlos, que te reviento. Estos aún quedan bárbaros, eh. Ya no. ¡Ja, ja! Gracioso. Ya no quedan bárbaros. Vamos a ver si conquistamos esta zona. ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Para siempre! ¿Qué más? ¿Qué más? Pues seguimos. Nos queda un turno para... El colono. Podemos tener nuestra segunda ciudad. ¡Oh! ¡Caza con trampas! Estupendo. ¿Dónde fundar una ciudad? Podéis fundar una ciudad. Vale, gracias, señor. Gracias. ¡Ostras! Nos dan recomendaciones de dónde... ¿Qué le pasa aquí? Una unidad ha ganado... ¿Y el colono o qué? Bueno. Tú para acá. Estos pueden ascender. Cortina de fuego. Se va. Venga. Lo que tú quieras. ¡Y vamos atacando! Segundo poblado ya. O tercero. No me acuerdo ya. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué la segunda ciudad tan cerca? La verdad. No, no sé. No sé. Muy cerca de Londres, ¿no? Muy cerca de Londres, ¿no? Bueno, vamos a mandarlo aquí a ver qué. Aunque yo preferiría aquí arriba. Es que está demasiado cerca la ciudad. No me gusta que se oiga. Pero bueno. Bueno, señores. Ataquen ya, ¿no? Venga. Aún quedan, ¿eh? Aún quedan, ¿eh? A ver. ¿Qué producimos? Je, 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 je. ¿Qué producimos ahora? Jo, jo. Barco faenero. Ah, ah, ah. Guerrero, arquerro. Edificios. Hola, maravillas. ¿Maravillas? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Una biblioteca. El granero. Va, una biblioteca. Qué rápido. Y de ciencia tenemos... Un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. 25 turnos. 12, 8. La rueda. Vamos a inventar la rueda. Va. Bueno, inventar, inventar. Bueno, va. A descubrirla. Vamos a descubrirla. Si no nos matan los bárbaros, iremos bien. Vamos a ver qué pasa ahora. En breves instantes vamos a ver qué pasa. ¡Venga! Toma ya. Campamento bárbaro destruido. Perfecto. Estos ahora tienen vida, poca vida. Tienen no sé cuánta vida tienen. No lo sé. El tope de manco. Pero bueno. Investigaremos que no haya más bárbaros. Ahora me dan miedo. Ahora me dan por. Me dan bastante miedo. Sí, sí, sí. ¿Y los colonos estos qué? ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué? Bueno. Vale. Si me dicen mis consejeros que la haga aquí, pues la haré aquí. No pasa nada. No pasa nada. Esto es fácil. Esto es easy. Guillermito puede con todo. Turno de los bárbaros. Adiós. Tenemos una unidad que está a punto de ser destruida. Me están diciendo que está a punto de ser destruida. Ya lo sé. Ya lo sé. Cruel al instante. Pues mira. Por seguridad. Vamos a ir atacando a distancia a mis super arqueros épicos. De momento. Y estos que vengan ahí. De aquí no pasa ni Dios. No pasa nadie. De aquí no pasa nadie. A ver las ruedas. Inventamos la rueda ya. Los colonos estos ahora andarán, ¿no? Sí, sí. Proteged a vuestro colono. Solo fuera de vuestras fronteras podrían capturarlo. ¿Podrían capturarlo? No, hombre, no. La gente es maja. Es Isabel I. Es colega. Mira. Ahora voy superior a Isabel I. Esto... ¡Eh! Hostia. Hostia. Problemos. ¿Y cómo? ¿Qué pasará? Problemos. Problemos. No tenemos barcos. Los bárbaros lleguen barcos. Qué triste. ¿Estos pueden atacar a estos? No. Bueno. Los bárbaros del norte. Vamos a ver. Ah, ¿estos se han acabado la granja? Sí. Como hayan acabado la granja, aquí me recomiendan hacer otra granja. ¿Esto es una granja, colega? ¿Esto es una granja? ¡Colega! Perdone usted, pero esta granja es triste, ¿eh? Tenemos que hacer ya un puerto. Viene urgiendo. Vamos a comprar más terreno. A ver, estamos así como guay. Vamos a comprar... Este. Y este. No sé por qué estos iluminan, ¿eh? Ah, porque es terreno. Vale, tenemos ya más terreno. Amsterdam va creciendo poco a poco. Lentamente. Y entonces, por aquí debajo se ampliará Amsterdam con sus barquitos. Y por aquí a la derecha son la otra. No sé exactamente cómo se llamará, pero bueno. Llámalo X. Llámalo X. Llámalo Alpha. Vamos a ver los bárbaros que nos hacen. Hostia. ¿Dónde nos ha aparecido estos? Si no hay campamentos bárbaros. Bueno, a lo mejor por aquí sí. Uy, 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 uy. Se está liando parda. ¡Colono! ¿Qué? ¿Cómo se construye la ciudad, colega? Aquí. ¡Funda ciudad! ¡Toma ya! ¡Rotterdam! Ahí viene Rotterdam. Voy a ver disparando. Vale. Vale. Entonces, esta zona es nuestra ya. Vale. Nos están contando que Stonehenge se ha construido. Me parece estupendo. ¡Rotterdam! ¿Qué me cuentas, Rotterdam? ¿Qué me cuentas? Rotterdam. Es que son tantos turnos. Colega que es como muy loco. Pero bueno. Me parece un trabajador. Son 70 turnos. O sea, estamos locos, ¿eh? Estamos como chotacabras. Los chotacabras. ¿Y qué? Que los trabajadores estos van para allá, ¿no? No sé. Y estos guerreros, pues bueno. Un segundo. Lo que no sé de dónde aparecen los bárbaros. Pero bueno. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, quietecito, eh! ¡No son bárbaros! ¡Compadre! ¡Son ingleses! Bueno, fortificar hasta curarse. ¿Soy amigo de los ingleses? ¡Ni-ni-ni-na! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-no! ¿Hola de nuevo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te pregunto perdón? ¡Vamos! ¡Isabel, que te reviento! Vamos a ver qué hacen los ingleses, a ver si se nos revelan o algo Una vez de reventarlo en el fondo De momento vamos a darle candela Vale, ¿qué quieres? ¡Isabel! ¡Isabel! Me está diciendo que no quiere que le colonicemos al lado Pues no rompas Rotterdamara, te reviento por bocazas ¡Que te peten el Lortamen! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira Mira, ¿eh? ¿Esto es la guerra? ¡Pues te reviento! ¿Qué quieres? ¡Pues te reviento! ¡Declaramos la guerra! ¿Qué? ¡Bocas! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Venga! Se ha enfadado fuertemente Se ha enfadado, tío ¡Vamos a hacer ejército ya! Así que... ¡Hostia, Rotterdam! ¿Podríamos cambiar esto y hacer guerreros? ¿Podemos? No sé cómo, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Un guerrero? ¿No? ¿Un guerrero? ¿Y podemos comprar? ¿Compramos un guerrero? ¡Venga, va! Por... Por la guerra que le acabamos de declarar a Londres Ya verás Es que se va a liar muy parda, ¿eh? Vamos a llamarle la gran guerra Por llamarle de alguna forma ¡Adiós! 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 Es que nos estaba molestando ¡Hombre! ¡Tenemos la rueda! Perfecto ¡Estupendo! ¡Cañonear ciudades! ¡Hostia! ¡Cañoneando! ¡Cañón! Perfecto Vale Poco a poco Eh... Investigaciones De... ¿De qué? De Rotterdam o de... Yo qué sé Oh, la forja del bronce Venga, la forja del bronce Por decir algo, ¿eh? Estoy dando la forja del bronce ¿Y estos qué? La biblioteca Vamos... Quiero tardar un huevo de la gente Estos están haciendo la granja Tenemos a los guerreros aquí Voy a infiltrarme así Tenemos una unidad que está a punto de ser destruida No hombre, no Si es buena gente Toma Que no quedan Los ingleses Y estos se deben curar Así que... Quietos aquí Quietos aquí Y estos guerreros pueden atacar a esto No... No demasiado Que soy tonto también porque se deberían ir para la guerra A las limitaciones de aquí Bueno... Estamos aquí Uno que tiene ser inglés Hay uno que me he indicado cerca Ya lo sé, tío Ya lo sé Alma, paciencia La galera No hay problema Estos tienen que ir para acá Poco a poco Y estos... ¿Eh? Por aquí ¿Qué te parece? Los arqueros van a ir volviendo Básicamente Y estos no Estos hasta que no se cure No se van a volver ahí Me da pooh Me da bastante pooh Y... Nada, vamos a rodear Londres Así a saco Amsterdam puede disparar Amsterdam disparará Cañonea la galera Pues listos Ven aquí a molestarme los bárbaros Y no, ¿eh? No me gusta el rollo Estos que pueden venir aquí ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! Me motivo yo solo, ¿eh? Vale, cuatro turnos Llegamos Pues... Nada... Buen rollo, buen rollo Los arqueros van a su bola, pues... Ha sido de ciudades ¿Qué? ¡Oh, Dios! Los atacan ¿Qué pasa? ¡Ataque! ¿De cuatro unidades o más? Vale, no vamos a atacar de momento Vamos a irnos para atrás A retirarlo Y... Estos arqueros Que investiguen esta zona de arriba Por si acaso Por si acaso ¿Qué producimos ahora? Tenemos una biblioteca súper épica ¿Necesitamos caballos? ¿En serio se quieren capturar los caballos? ¿Cómo es los...? Esto... No lo sé No lo sé Pues vamos a ver qué tal Vamos a ver Porque si no... Es que no... No sé, me estoy liando ya, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso Esto de la guerra ¿Qué? ¿Un granero? ¿Un granero? ¿Vale, tío? ¿Un granero? ¿Vale, tío? ¿Y estos qué? ¿Van viniendo para acá, no? Van viniendo Estos poco a poco van viniendo Pues nada, seguimos Seguimos a ver qué tal ¡No! ¡No los matéis! Son buena gente en el fondo Venimos a atacaros la ciudad Pero... Pero ya está Vale, Amsterdam puede atacar Primero ¡Cañoneo! ¡Cañoneo! ¡Cañoneo rico! ¡Cañoneo rico! Vale, tú fuera de las... De la zona de ellos ¿Vale? Y... Nada Vamos a ver, Amsterdam sigue Granero de 8 turnos Bla, bla, bla Necesitamos un caballo Me ha dicho Pues... No tenemos... Ah, sí que tenemos caballo ¡Esto es un caballo! ¿Cómo... ¿Cómo lo hacemos el tema, tío? ¿Cómo... ¿Cómo lo hacemos? ¿Eh? Una carretera Una carretera Mmm... Tranquilo, tranquilo, a ver... ¡Slow! 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 Eh... Estos se están curando... Que claro... Estos podrían ir viniendo ya, eh... No... ¿Está acá? Estos que vayan viniendo... Y estos van para arriba a ver qué hay... Pues... Nada... Aquí estamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos a seguir... Rotterdam ha crecido, vale... Me gusta... Mira... Construí un pastizal... Un pastizal bueno... Vale... Estupendo... Y estos que se vayan curando... Y... Nada... Guerreros a saco... Rotterdam es ciudad de guerra... Vamos a petarnos Londres... Buah... En fin... Rotterdam crece... Todo va bien, eh... En el fondo todo va bien... Muy en el fondo por lo que veo... Está aquí la galera molestándonos todo el rato... A ver... ¿Qué quieres? Recuperemos la paz... No quiero la paz... En el fondo no quiero la paz... ¿Qué me ofreces? Isabel... Isabel que estás... Cagadica... A lo mejor no... A lo mejor por la parte derecha del mapa... Tiene de todo el rato... Pero bueno... ¿Qué trato... Puede poner fin a este conflicto? Mucho oro, tío... Venga... Esto es lo que nos puedes dar... ¡Os vas a dar todo, Isabel! ¿Puedo pedir perdón? Eso es inaceptable... Eso es inaceptable... Eso es inaceptable... ¿Estarías interesado en un acuerdo de negocio con Inglaterra? Si no veas nada... Que te peten... Punto... Ya está... Punto... Es que no quiero hablar yo... No quiero hablar más... Ya está... Se te acabó el rollo... Forja de bronce... ¡Oh! ¡Caro a Zeus! Llevando una lanza de once codos... Cuya broncinea y reluciente punta... Estaba sujeta... ¡Toma ya! La época clásica ya, eh... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué épico! ¡Has descubierto una fuente de hierro! ¡Se acabó ya la galera estúpida! ¡Toma por culo ya! A ver... Bueno... Estos que se queden aquí... Ponte por aquí... Por si acaso... Queden por aquí... Tú... Mueve de aquí... Que haremos el pastizal de la muerte... Y... Nada más... De momento... Creo que... Estos se van curando... Y estos se están viniendo... Yo qué sé... ¡Investigamos! ¿Qué investigamos? ¡Uh! ¡Cuántas cositas! Eh... Es que investigas tantas cosas... Que luego no hay tiempo... La forja del hierro... Bueno... Poco a poco... ¡Las matemáticas! Vamos... A inventar las matemáticas... Y lo dejo... Eh... No voy a decir nada más... Estos que se estén quietos... Por favor... Estad quietos... No hagáis nada... Vamos a darle candela... A Isabel... 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 Que me tienes loco... Isabel... Isabel... Me tienes loco... Me tienes loco... Isabel... Isabel... Me tienes loco... Me tienes loco... Lo bueno... Estos no pueden andar aquí... No... No... Eso es un mar o algo... Es algo feo... Pues nada... Pues para abajo que nos vamos todos... Hemos descubierto toda la zona... ¿Quién se queja? Al pastizal... Toma pastizal... Venga... Venga pastizal... Estos están curando... Londres va creciendo... Eso es un problema... A medida que pasan los turnos... Londres crece... Y eso no... No jode... Nos jode todo... Pero bueno... En fin... Vamos a comprar el granero ahora... En breve... Y nada más... Dinero... Nos falta dinero a saco... Yo no se como se hace la verdad... Pero bueno... Yo que se... Que unidad espera... Nada... Turno siguiente... VAMONOS... VAMONOS... Se ha fundado un panteón... Vale... Lo que tu quieras... Lo que tu quieras... Pero te... Estamos de hecho... Vamos a meternos aquí... Infiltrados en Londres... Ha empezado la guerra... Ha empezado bien... De momento vamos ganando... Pero ahora cuando empiezo a hacer Londres... Cosas... Porque me imagino que por aquí... Por la derecha... Tiene cosas... Bastantes cosas... Pero bueno... De momento... Ahí estamos... Haciendo el pastizal... Vamos a ver... Seguimos... 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 Hay miedo... Hay miedo... De que la señora... Isabel... Petekander... Haga algo... Isabel... Astropas... O algo... Tengo miedo... De que lo tengas... Escondido... Puede ser que sí... Puede ser que lo tengas escondido... Estos aquí... Estos aquí se van a filtrar... Bueno no... Ahora les reventarán... Puede ser... Puede ser... Muy bien... Un trabajador inglés... ¿Entonces qué... ¿Vais bajando o qué? Están lentos... La verdad... Están lentos... A ver... Las máquinas... Las matemáticas... Perdón... Estos... Eh... No sé... No sé... Por dónde van a venir... Estos... Que algo por aquí... A ver... ¿Estamos? No cuesta nada... Investigar un poco... Que... Ostio... 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 Nada... Pues nos quedaremos aquí... Tío... Debe ser... Producción... ¿Qué produciremos? ¿Qué queréis producir? Va... Eh... Ostio... La estatua de Zeus... Colega... Ojo, eh... Pero es que son muchos turnos... Tío... Taler de cantería... No sé... Taller de cantería... No sé... Por hacer algo... Venga... Vamos... 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 Estos quieren verse algo por aquí... Porque antes me ha salido un... Un... Camino... Como si hubiera un camino... Pero qué que se... Estáos quietos siempre... A ver... En alerta... No sé... Tu también... En el... Ah, no... Júrate... Júrate... Y dale cañón... A ver, los arqueros están viniendo ya. Parece que van lentos. ¡Las mates! Ha llegado la edad de oro. Perfecto. Estupendo. Bueno, estos tienen que venir para acá. Y los arqueros tienen que venir... Tenemos un pastizal. Tenemos ya caballos. Y eso me gusta bastante. A ver, los guerreros sí. Poco a poco. ¿Qué hacemos en la carretera? Mira, aquí me dice que haga una plantación. Vale, vale. Hacemos una plantación, tío. No tengo una plantación. Si no tengo problema. Si no tengo problema alguno, claro. Investigamos. ¿Qué investigamos? La óptica permite muchas cosas. ¿Qué? Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. La óptica. Vamos a coger la óptica por decir... No sé. Estamos en edad de oro y eso mola. Mola bastante. Mola bastante. Todo el mundo construyendo maravillas y nosotros haciendo el primo, ¿eh? Pero bueno. Es lo que hay. Lo intentamos. Guillermo. Guillermo de Orange. Guillermín de Orange. A ver esos guerreros. Dame, guerreros. Se hace cacota. Se hace cacota. Se hace caca, en verdad, ¿eh? Vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo, va. Guerra y paz. Guerra y paz, colega. Guerra y paz. Guerra y paz. Ya te explicaré yo lo que vamos a hacer con Londres. Que Londres se está fortificando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es un problema. Aún no tengo poder para... Creo, ¿eh? Para atacar Londres. Pero bueno. Se ha cagado. Isabel se ha cagado. Se ha cagado fuerte. Pero bueno. Seguimos. Me he puesto nerviosos. Abajo los pandanitos. Y nos da dinero. Nos da dinero cada turno. Para que no le reventemos el hortamen. Rotterdam está creciendo, ¿eh? Rotterdam. Ojo. ¿Qué hacemos? Hostia, ¿podemos hacer un circo? Ni, no, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. ¿Qué? ¿Qué hacemos, tío? Poco a poco, a ver. No, yo quería hacer... Una catapulta, ¿no? Una caravana. Venga, la caravana. El tirón, ¿eh? Y estos guerreros... Que vengan aquí. Tenemos caballitos ya, ¿eh? Caballitos. Venga. Se encendan a atacar Londres, pero... No sé por qué exactamente. Pero bueno. Lo tengo en mente. Tengo en mente que Isabel... Me toca la huevada. Pero bueno. Es lo que hay. Estos están viniendo, ¿no? No sé. Vale. Vamos, vamos. Vamos, que esto es rápido. Es un pim pam. Ostras, han acabado estos. Pues... Vamos a ir a Rotterdam. Y hacemos... Una carretera hasta aquí. ¿Qué te parece, chico? ¿Eh? Que vayan haciendo una ruta hasta Amsterdam. Rotterdam, Amsterdam. Rotterdam, Amsterdam. Amsterdam, Rotterdam. Desde aquí ya... Ojo. Ojo que ya empezamos a... Que vengan para... ¿Rotterdam pide plata? No sé qué quieres, tío. ¿Plata de qué? Pide plata. ¿Y dónde hay plata, tío? ¿Qué quieres, colega? Quiero plata. Yo quiero oro. ¿Y qué? Quiero oro. Vale. ¿Y qué hacemos? Te puedo pedir. Si por pedir... ¿No? Te puedo pedir lo que tú quieras. En fin. Venga, en alerta a todo el mundo. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos que ya la óptica... ¡Oh! El puro más cultivado. Súper. ¿Qué quieres? Sí. Ah, ya podemos... Subirnos a barcos. Bien. Vale, se me parece estupendo. Vale. Poco a poco, eh. Investigación. En la equitación. Que ahora empezamos a tener caballos y cosas épicas. Así que es lo que mola, ¿eh? ¿Y en Londres qué, tío? Si ahora me meto dentro... ¿Se dará cuenta o qué? No lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Elegir producción. Ámsterdam. Dame... Yo que sé. Buah, es que ya nos lanceró... Arquero en arco, ya. El faro, qué épico. No, la estatua de Zeus, va. No me deja entrar dentro. Ah, porque somos... Ah, porque somos... Somos algo. No sé exactamente el qué. Que queda siete de uno. Vamos, vamos, vamos. Esto está hecho ya, ¿eh? Esto está hecho ya. Esto está... Done. Está Done. No sé si la catapulta aparece. Están quietos aquí. No me hacen caso, ¿eh? Estamos en paz con Londres porque nos va pagando, pero... Pero la voy a reventar en breve. En breve la reviento. Así de claro te lo digo. Muy bien, chicos. ¿Esto es qué? Venid aquí, chicos. Y aquí os curáis. Seguimos. Vámonos. ¡Eh! ¿Qué intentáis, tío? ¿Qué intentáis? ¿Qué intentáis? Si van a construir algo... No, aún no lo voy a reventar. Voy a estarme quieto un rato. Y cuando estén a punto de construir lo que vayan a construir, lo reviento. ¿Vale? Pero de buen rollo. Siempre de buen rollo. Una carretera, qué cosa más bonita. Míralos ahora. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Termina tu edad de oro. Guillermo de Oranje. Guillermo de Oranje. ¿Qué quieres, tío? Rotterdam crece. ¡Supendo! Me mola, tío. En el fondo me mola. Esto ha sido la caravana. Tomad por culo yo. Es que no puedo, tío. ¿Qué quieres, tú? Te exijo cosas. Dame más oro. ¡Más oro! Me parece que debía. ¿Qué quieres? Te exige lo que quieras ahora mismo. Quiero más oro. Mira, ahora subí a 15. Más oro! Te voy a esclavizar. Isabel I esclava. Así de claro En fin En fin, es lo que hay Vamos a dejarlo por aquí Porque si no Si no, esto no va bien Y sale el primer esclavizada Esto es un logro No nos para de dar dinero Es como, no sé Dame dinero, give me money No sé si reventarlo O que sea mi granjita de dinero En fin Venga, hasta luego